¡Suscríbete al canal! Sí. Mucho gusto. ¿No? ¿Usted dirá? Increíble. Los mismos ojos de su abuelo. La mirada profunda, clara. Me parece estar viéndolo a él. La misma sonrisa. Increíble. ¿Su abuelo nunca le habló de mí? No. No, no llegué a conocerlo. Murió antes de que yo naciera. Claro. O sea, usted de mí no sabe nada. No. Lo único que sé de usted es el mensaje que me dejó en el contestador citándome acá para hablar de él. Me pareció extraño, pero acá estoy. Bueno, el asunto es que su abuelo dejó una cuenta pendiente. ¿Mi abuelo? Su abuelo. Mi abuelo murió hace más de 30 años. Sí, sí, sí. Yo ni existía. Y si mi abuelo le dejó una cuenta pendiente, no sé si es plata o... No, 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 no. Me parece un absurdo que usted me lo quiera cobrar a mí. No, perdón. No se trata de plata. Quédese tranquilo. Tómese un café. ¿Quién un café? No, no, no. Tómese este. ¿Eh? No, no, no. ¿Ciarrillo? No, no, gracias. Le voy a pedir si puede ser directo. ¿Cómo no? Porque no tengo mucho tiempo. Bueno, su abuelo hizo un pacto con mi jefe. Mi jefe cumplió su parte y su abuelo no. ¿De qué pacto se trata? Bueno, su abuelo hizo un pacto con mi jefe, Satanás. Seolúcifer, el diablo, no sé cómo le dicen. Un pacto. Vendió su alma a cambio de un beneficio del cual gozó a lo largo de su vida. No entregó su alma. O sea que murió sin cumplir. Entiendo. Así es. Pero mi abuelo estajó al demonio. Exactamente. ¿Y yo qué tengo que dar? Bueno, usted es el primer descendiente varón. O sea que según la ley, nuestra ley, usted es el garante obligatorio de la transacción. O sea que debe entregar su alma para saltar la deuda. Yo tengo que entregar mi alma al demonio. Exactamente. ¿A cambio de qué? No, a cambio de nada. Mi jefe ya cumplió su parte, ya se lo dije. Usted como garante debe entregar su alma. Bueno. Esto es delicado, señor Sagasti. Sí, Sagasti, hijo Sagasti. Yo creo que usted necesita ayuda. ¿Ayuda? Yo estoy en contacto con un psiquiatra que, bueno, usted lo puede ir a ver. Claro. Claro, usted es psicólogo, ¿no? Y usted cree que yo estoy loco. ¿Eh? Doctor, a usted le quedan dos caminos. O firma este viejo pergamino. No con tinta, por supuesto, sino con sangre. Tengo acá un instrumento con el cual le hacemos un pinchazo en el dedo. Extraemos la sangre y firma. Es un camino. Bueno, y el otro es, usted me obliga a poner en marcha una maquinaria de acontecimientos destinados a... ¿Destinados a...? Y destinados a que usted sufra como un perro al que lo piso un camión y nadie se atreve a sacrificarlo. Tome. Eduardo es un gran profesional. Él lo va a ayudar. En todo caso, nosotros después nos volvemos a ver. Usted quiera. Dámelo, no se va a arrepentir. Bueno, como ve, doctor, esa... vida común... que llevaba igual a la de todos dejó de serlo. ¿Y por qué dejó de serlo? ¿Por qué? Porque... esa mujer hermosa... y ese... ese hijo hermoso del que le hablo ya... pues ya no los tengo más. ¿Qué pasó? Bueno, una noche estábamos en una fiesta. Habíamos llevado a nuestro hijo porque... no teníamos con quién dejarlo. Y, bueno, estábamos con amigos, mucho alcohol, mucha... estupidez. yo me había enojado con mi mujer. Y, bueno, y tomé, y tomé... y... quería pasar por encima de la bronca. y me pasé... y no paré... y seguí chupando. Y... bueno, cuando salí de la fiesta estaba... muy borracho. Tres veces se me cayeron las llaves del alto. Antes de abrir la puerta, mi mujer... insistía en que quería manejar ella... y yo... bueno... no le pegué porque le hubiera errado. Ay, doctor... Bueno, mi hijo estaba... en el asiento de atrás y lloraba... cinco años tenía... y lloraba. me volvía loco. Oírlo llorar... y quería llegar cuanto antes a casa y aceleré... y cuanto... cuanto más acelerada me lloraba. Hasta que, bueno... se me apareció el camión... me encandiló... y... y... y René... no... no pude controlar el alto, doctor. Y mi mujer y mi hijo... murieron en ese accidente. me encendió... no... 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 me acercaré... no... 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 Me siento como atrapado entre la culpa y la cobardía. ¿Qué puedo hacer, doctor? ¿Qué puedo hacer? Trabajar, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar con coraje. Sería bueno que dejemos acá y que la semana que viene... podamos repetir este mismo horario, si a usted le parece. ¿Le parece bien? ¡Sorprise! ¿Y si acaso vio? La verdad es que puse mucha voluntad, pero... me confieso que me aburrí un poco. Bueno, ¿por qué no la hace corta y firma? Nos vamos a ahorrar un montón de disgustos, créanme. Bueno, a mí me parece que usted tiene que tener paciencia. Eduardo es un gran profesional y estoy seguro que lo va a ayudar. ¿A usted le parece? Me parece que sí. Y bueno, si a usted le parece... Que pase el que sigue... No pase, por favor. Adelante. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias.